Hoy es un día muy especial para el servicio penitenciario y creo que para la seguridad pública en general. Inauguramos nuestra escuela, la sede de recreo de la escuela, lugar donde va a cursar el personal penitenciario de todas las jerarquías. ¿No es cierto? Hoy se inicia y empezamos el nuevo plan de educación, un plan de educación formal. Es un nuevo plan que fue pensado por cada jerarquía y cada puesto de trabajo en razón de que los programas fueron elaborados de acuerdo a perfiles y competencias. De manera tal de que preparemos a nuestros hombres y mujeres para el trabajo que tienen que hacer de acuerdo a la jerarquía que tienen. Hoy empiezan a cursar los suboficiales, ayudantes de tercera y de cuarta, que son hombres y mujeres que tienen entre 10 y 14, 15 años en la fuerza. En algunos casos, algunos años más. Y lo interesante y lo necesario de esto es la confrontación del saber empírico de nuestros hombres con el saber científico, que es lo que le va a aportar la presencialidad. Esta suerte de debate que se produce en las aulas, sin ninguna duda, va a estar generando saberes intelectuales que se van a trasladar a las formas del trabajo y que van a mejorar sin ninguna duda la profesionalidad del servicio penitenciario. Hemos recuperado y hemos realizado 5 aulas con oficinas y con un par de salones para entrenamiento, pero el edificio nos da mucho más espacio que esperamos ir recuperando, ir reestructurando para que nos sirva para nuestra labor de que es la producción de conocimientos. Estamos muy expectantes con el trabajo que se inicia hoy. Estoy muy feliz de la convocatoria que ha tenido con los suboficiales de nuestra fuerza. Tanto varones como mujeres han concurrido hoy a las aulas y en breves instantes ya comienzan sus clases. Cada aula tiene aire acondicionado y también tienen proyectores, de manera tal que los docentes puedan disponer de estos elementos didácticos para la enseñanza. Los cursos son presenciales y online, se suben en la plataforma online los contenidos y se trabaja con los docentes en las aulas con todo lo que tiene que ver los trabajos teóricos y también vamos a trabajar en todo lo que es role play y teoría de simulación. Estamos hablando que la capacitación es para personal penitenciario.